¡Ándale pues! ¡Ahí le va! ¡Con esta nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Quizá en ustedes estando lejos me arrepienta de este amor ¡Adiós, adiós! De la distancia nos separe, que si da por los dos ¡Adiós, amor! Que fuimos todos los que los enamorados puede ser Por eso, amor, te digo adiós ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Llegabas al amor con mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que traíamos y que no pudieron ser ¡Adiós, amor! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor!